Hola Piscis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti Piscis es la lectura de la semana semana del 19 al 25 de abril, vamos a ver que está pasando en tu vida estos días vamos a ver que se viene como siempre invitarte a que me des ese like, ese corazoncito en esa red social donde te guste verme, deditos para arriba, facebook, youtube, corazoncitos, instagram, tiktok sabes que me tienes en telegram, búscame en telegram, tengo aquí en la descripción el link maticita, es lo que tienes que buscar y conforme tú entras para ahí pues tienes acceso a toda la información que comparto, todos los vídeos, los directos, las lecturas gratuitas que hacemos en los directos no te pierdas de nada, búscame, búscame, búscame por ahí y así estás al tanto de todo ok, vamos a empezar y esta semana Piscis me dice gran trabajo para escoger para escoger lo que tienes que hacer estos días me dice tienes que usar esa como luz interior, esa conciencia tuya eso que te dice aquí en el pecho, en el corazón qué es lo que tienes que hacer para eso me dice tranquilidad, paz, intentar mirar más allá de lo evidente estos días a nivel del trabajo me dice que se va a estar aclarando un panorama en el que es posible que tengas grandes avances en relación a tu trabajo puede ser que digamos se solucionen problemas puede ser que todo empiece a fluir de mejor forma y hasta la empresa empiece a considerarte un miembro muy importante de la organización vamos a ver Piscis que me busca un trabajo deja de sufrir, deja de llorar por fin aparece una buena oportunidad pero no me vayas con la sensación de ay, seguramente que no me lo van a dar porque entonces no te lo darán yo sí veo que pronto me inicias una nueva era con trabajo ok, pronto sales del paro así es que muévete mucho estos días porque pronto la gloria va a ser tuya ok a nivel de los estudios Piscis estos días tiene mucho trabajo por hacer muy rápido tal vez que entregarlo vale y se va a sentir como muy agobiado sí que vas a llegar a entregar todo te veo trabajando mucho así es que esfuérzate en cuestiones financieras la verdad es que te veo bastante potente vale bastante potente y a ver qué más me quieren contar estas cartas estás con estrella vas a poder estar feliz hay cuestiones de documentos y papeles que salen muy a tu favor hay gente que me puede estar ganando hasta la lotería estos días y y te veo la verdad hasta con un dinero que puedes estar recibiendo por temas legales de juicios y cuestiones similares hasta por temas de compra y venta vale entonces te veo la verdad muy muy bien hay gente que me va a poder estar hasta cambiando de auto estos días felicidades te felicito de todo corazón si puedes hacerlo ok vamos a ver que a nivel de los temas familiares visitas visitas a algún miembro de la familia y es como que tú vas a brindarles ese apoyo esa esa calidez ese cariño tuyo si en la casa yo veo las cosas muy bien tal vez hasta me estás festejando algo me estás recibiendo gente en casa todo bastante bien la verdad mucha felicidad se ve estos días y también oye cuidado cuidado con analíticas analíticas que muestran problemas en todo lo que tenga que ver con la comida eso que quiere decir pues para unos puede ser síntoma de tener por ejemplo una diabetes para otros puede ser que no estamos digiriendo bien que tenemos algún problema estomacal que tenemos algún problema en el colon todo lo que sea tracto digestivo mucho cuidado ir a revisarse las analíticas empezar a ver qué cosas se tiene porque hay algo que nos va a sorprender pero de mala manera ¿vale? ok en algunos casos justamente son como como por ejemplo azúcar en sangre y cosas por el estilo ¿vale? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? hasta me dice que podría ser este colesterol y cosas de estas ir a mirarlo todo lo que tenga que ver con la comida ir a mirarlo por favor vamos a ver a nivel de la pareja a nivel de la pareja sabes que veo que hay problemas de pareja con terceras personas que se meten se entrometen en esta relación en algunos casos estas personas son miembros de la familia que están metiendo su cuchara en esta relación pero en otros casos yo veo que tanto Pisis como la pareja se están engañando ambos no veo separaciones no veo divorcios ¿para qué te voy a mentir? yo no veo nada de eso pero sí como se llama que puedan salir algunos trapitos a la luz que no sean los tuyos ok venga vámonos a ver qué pasa porque hay como una especie de amor que sorprende a Pisis esta semana hay como un amor que te sorprende Pisis que aparece que rompe dice tu tedio que rompe esa soledad que rompe esa ese como aburrimiento tuyo ahí está mira tienes una especie de pretendiente pretendienta una persona con la que vienes tal vez coqueteando flirteando mira que ahí te tengo coqueteando flirteando ¿cómo estás? ¿qué haces por aquí? siempre vienes a este sitio ay ¿por qué no nos vemos luego juntitos? que te estoy viendo Pisis que te lo estás pasando pipa con esta persona estos días ya te digo mucha diversión la cosa va como avanzando esta semana y puede ser que tengáis algún tipo de encuentro esta semana y esta persona es como que quiere tocarte ¿no? es como así eres de verdad ¿sí? y puedes salir a cenar de copas y todo esto la verdad es que te veo muy bien muy divertido muy divertida muy en pareja ya te digo mira ahí está y aquí mira divirtiéndose jugueteando muy bonita esta semana para ti te lo deseo de todo corazón Pisis que encuentres ese buen amor ¿ok? mira ahí estás vuelve a salir la carta de estar ahí divirtiéndose conversando coqueteando muy bien Pisis una bendición para Pisis esta semana una bendición viene un regalo que va directamente a tu casa a tu hogar es algo que parece ser que estás esperando muchísimo te lo deseo de todo corazón me lo dicen un regalo para ti para tu casa para tu hogar ¿ok? de todo corazón un mensajito mensajito de los ángeles para ti un mensajito mira esta que quería salir curad a los enfermos y decirles el reino de Dios está cerca de vosotros y no solamente curar a los enfermos como enfermos sino curar a todos aquellos que sufren de esa enfermedad de no saber lo que les pasa en su vida de depresión de no estar con esa conexión divina que tal vez tú sí tienes ayúdale ayúdales a que se conecten y realmente habrá sanado no solamente su cuerpo sino sobre todo su alma vámonos con un mensajito de sí o no para ti haz tu pregunta que te la voy a responder así rapidito sí o no me dice que no es el tiempo correcto que habrán otras situaciones mejores y que esto lo sueltes y no te preocupes angelito mío es uno espero que tengas una muy bonita semana conmigo hasta otro vídeo te mando un besito bye bye y no te preocupes y no te preocupes